Este tema, el primer tema que vamos a hacer ahora, seguramente lo han escuchado aquellos que son más jovencitas, menos jovencitas, no me mires así porque soy árabe y me gustan las mujeres, me gustan las mujeres, no me mires así. Bien, este tema lo han sacado un grupo, que lo conocen todos, del baúl de los recuerdos de Chévere, pero ahora los originales lo haremos al tema, el tema va a comenzar de la siguiente manera, a ver. Fuerte el aplauso por favor, fuerte el aplauso. El señor Marcelo Gutiérrez, el mejor pianista de todo el país, sin lugar a la menor duda, excelente tipo, no voy a decir el otro, no, 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 hoy no. Yo quiero saber, lo que me está pasando, y porque una tarde, me fui de tu lado, cuando fuiste mía, te dejé llorando, y hoy que no te tengo, me estoy desangrando. ¡Vamos, todos fuertes! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? ¡Sólo yo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? ¡Sólo yo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que te dije yo? ¡Sólo yo! No quiero seguir desde equivocando Quisiera tenerte de nuevo a mi lado Quiero que contendas que te sigo amando Que de tus licencias sigo enamorado